200 alumnos con sus padres disfrutaron de un almuerzo ofrecido por la dirección del Colegio Chile Norte por haberse destacado en diferentes actividades académicas de cooperación y de emprendimiento escolar. La idea, según el director Luis Marín, es avalar el trabajo de los jóvenes y darles confianza reconociendo sus capacidades públicamente. Nosotros como colegio ayer hicimos la gala folclórica. Nuestro énfasis está en reafirmar los conceptos de chilenidad, festejar el cumpleaños de nuestro país y sobre todo marcar el 18 de septiembre en una ciudad que es limítrofe con tres países realmente es un desafío interesante. Y para eso también hemos organizado hoy día lo que hemos llamado el almuerzo con los mejores para la patria. Necesitamos jóvenes que desde muy niños comiencen a querer a su país, comiencen a ilusionarse con que ellos pueden ser las futuras autoridades. Los festejados fueron estudiantes de enseñanza básica y media que tuvieron la oportunidad de sentarse junto a sus padres para servirse un almuerzo que prepararon y atendieron los funcionarios del establecimiento educacional del sector norte.